hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a realizar este hermoso collar como pueden observar es una gargantilla muy hermosa yo la realicé en estos cinco colores ustedes los pueden utilizar como ustedes gusten incluso si le quieren aumentar más colores lo pueden hacer poniendo por ejemplo los triangulitos de la parte de acá arriba un color distinto a los de acá o triángulos de distintos colores incluso en esta parte de aquí también le pueden aumentar más colores hacia la parte de abajo para que quede más grande pero ya esa decisión de cada quien espero les guste y que me ayuden comentando este vídeo que me regalen un me gusta y compartan con sus amigos si es que es de su agrado y que también se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada que subo un nuevo vídeo les esté apareciendo y en esta ocasión les quiero compartir este hermoso collar realizado también por blanca pineda es una seguidora muy constante de este canal y cada uno de sus trabajos son hermosísimos les estaré dejando el collar aquí en la pantalla para que ustedes también puedan observar la hermosura de este trabajo y también les estaré dejando en la parte de aquí arribita una notificación para que ustedes puedan picarle y los lleve directo a ese vídeo por si no lo han visto ella está utilizando los colores tal cual de nuestro collar pero ustedes los pueden modificar como ustedes gusten recuerden que en cada descripción de cada vídeo les dejo los enlaces a las páginas de rebeca marín material para bisutería para que ustedes puedan ir y adquirir los productos y así puede realizar estas estos hermosos trabajos tan tal cual los colores si es que así lo desean y si no tiene una gran variedad de colores que ustedes les puede impresionar ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chaquiras color amarillo limón opaco su código es 83 110 chaquiras color naranja mandarina su código es 93 140 chaquiras color rojo opaco su código es 93 190 chaquiras color negro opaco su código es 23 980 chaquiras color turquesa su código es 63 130 agujas finas del número 15 hilo omega del número 30 y unas tijeras también los broches que ustedes deseen agregar en este caso yo voy a estar utilizando chaquiras número 60 o un chaquirón como en todos los vídeos vamos a tomar una chaquira color amarillo y la vamos a llevar casi al final de nuestro hilo esta chaquira luego lo vamos a sacar así que vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por la misma chaquira pero de abajo hacia arriba pasamos de esta forma se puede llegar a quitar en algún momento vamos a tomar dos chaquiras color negro una color turquesa dos color negro una color rojo dos color negro una color turquesa tres color negro y dos color turquesa pasamos vamos a tomar nuestra tira de chaquiras y vamos a pasar por esta chaquira color turquesa vamos a tomar una chaquira color negro y dos color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos dos chaquiras color rojo y una color negro y pasamos por esta color turquesa tomamos dos chaquiras color turquesa y una color negro vamos a sacar nuestra chaquira color amarillo y va a quedar nuestra nuestro hilo así vamos a pasar nuestra aguja ahora por esta color turquesa pasamos y jalamos muy bien ambos hilos ahora lo que voy a hacer es tomar mi aguja voy a pasar por estas chaquiras de esta forma voy a pasar por las dos color negro la color rojo estos dos negros la color turquesa y dos color negro paso mi aguja y ahora voy a pasar también por la color negro y la color turquesa esto es importante que jalen el trabajo pero que no se excedan porque si no va a quedar muy apretado de esta parte y no van a poder continuar trabajando bien ahora vamos a tomar una color negro y dos color rojo tomamos una chaquira color naranja mandarina una color amarillo y una color naranja mandarina pasamos por esta color rojo tomamos dos chaquiras color rojo y una color negro pasamos por esta color turquesa tomamos dos chaquiras color naranja mandarina y dos color amarillo y pasamos por esta color rojo tomamos una chaquira color naranja mandarina y dos color amarillo y pasamos por esta color amarillo y pasamos y pasamos por esta color amarillo y dos color amarillo y una color naranja mandarina pasamos tomamos dos chaquiras color rojo y dos color negro Y pasamos por esta chaquira color turquesa. Ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por esta color negro y esta color rojo. Vamos a pasar nuestra aguja por estas dos chaquiras color rojo. Pasamos nuestra aguja por este color naranja y amarillo. Y vamos a continuar pasando nuestra aguja hasta llegar a la parte de arriba. Ahora voy a pasar mi aguja por este color negro y este color turquesa. Pasamos. Y por último por estas dos color negro y esta color rojo. Pasamos. Ahora vamos a tomar dos chaquiras color rojo y una color naranja. Y pasamos por este color amarillo. Tomamos tres chaquiras color amarillo. Pasamos por este color amarillo. Tomamos una color naranja y dos color rojo. Y pasamos por esta color rojo. Tomamos dos chaquiras color negro y una color naranja. Perdón, color turquesa y una color negro. Y pasamos por esta color rojo. Tomamos dos chaquiras color rojo y una color naranja. Y pasamos por esta color amarillo. Tomamos una chaquira color naranja y dos color rojo. Y pasamos por esta color rojo. Tomamos una chaquira color negro, una color turquesa y dos color negro. Y pasamos por esta color rojo. Pasamos nuestra aguja así, de esta forma, por estas tres color rojo. Pasamos. Va quedando de esta forma. Y ahora nos vamos a llevar nuestra aguja por estas chaquiras. Para irnos hacia la parte de abajo. Ahora voy a pasar mi aguja por estas tres chaquinas. Y voy a tomar dos color turquesa y una color negro. Y pasamos por esta color rojo. Tomamos tres chaquiras color rojo. Y pasamos por esa color rojo. Tomamos una chaquira color negro y dos color turquesa. Pasamos por esa color turquesa. Pasamos por esa color turquesa. Tomamos dos chaquiras color negro y dos color turquesa. Y vamos a pasar por esta. Tomamos una chaquira color negro y dos color rojo. Pasamos por esa color rojo. Tomamos dos chaquiras color rojo y una color negro. Pasamos por esa color turquesa. Tomamos dos chaquiras color turquesa y dos color negro. Pasamos por estas tres chaquiras color turquesa. Y ahora vamos a ir para arriba. Así que vamos a pasar por estas chaquiras. Pasamos nuestra aguja por estas chaquiras. Y una vez que ya pasamos vamos a tomar una chaquira color negro y dos color rojo. Pasamos por esta. Tomamos una chaquira color naranja, color amarillo y color naranja. Pasamos por esta color rojo. Tomamos dos chaquiras color rojo y una color negro. Pasamos por esta color turquesa. Tomamos dos chaquiras color negro y dos color rojo. Pasamos por esta color rojo. Tomamos una chaquira color naranja y dos color amarillo. Pasamos por esta color amarillo. Tomamos dos chaquiras color amarillo y una color naranja. Pasamos por esta color rojo. Tomamos dos chaquiras color rojo y dos color negro. Pasamos por estas tres chaquiras. Y nos vamos para abajo. Pasamos por esta color. Vamos para primero. Vamos para terceros. Como si las tiếngales. Prasamos por esta? Pasamos por la panza limpieza. Now vamos para hacer la panza limpieza. Pasamos por la panza calla. So. ahora voy a pasar mi aguja por estas dos color negro y esta color rojo pasamos vamos a tomar dos chakiras color rojo y una color naranja y pasamos por esta color amarillo tomamos tres chakiras color amarillo y pasamos por esta color amarillo tomamos una chakira color naranja y dos color rojo y pasamos por esa color rojo vamos a tomar dos chakiras color negro, una color turquesa y una color negro pasamos por esta color rojo tomamos dos chakiras color rojo y una color naranja y pasamos por esta color amarillo tomamos una chakira color naranja y dos color rojo y pasamos por esa color rojo tomamos una chakira color negro, una color turquesa y dos color negro pasamos por estas tres chakiras color rojo y nos vamos para la parte de arriba y nos vamos para la parte de arriba Y ya está. Vamos. Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por estas dos color negro. Y por esta Shakira color turquesa. Vamos a tomar dos Shakiras color turquesa y una color negro. Y pasamos por esta color rojo. Tomamos tres Shakiras color rojo. Pasamos por esta color rojo. Tomamos una Shakira color negro y dos color turquesa. Y a partir de aquí vamos a continuar repitiendo todo lo que hemos realizado. Hasta obtener el largo deseado. Ahorita nos vemos para cerrar nuestro trabajo y para continuar con la siguiente parte. Ya tengo mi largo deseado como pueden ver. Así que estoy justo saliendo de esta Shakira color turquesa por esta parte. Vamos a tomar tres Shakiras color negro y vamos a pasar por esta color turquesa. Pasamos. Vamos a tomar dos Shakiras color negro y pasamos por esta color rojo. Tomamos dos Shakiras color negro y pasamos por esta color turquesa. Vamos a tomar tres Shakiras color negro y vamos a pasar por esta Shakira color turquesa. Pasamos. Ahora me voy a llevar mi aguja por esta parte y salgo por esta Shakira color negro. Paso. Y vamos a tomar seis Shakiras color negro. Pasamos. Vamos a tomar 22 Shakiras color negro. Pasamos. Pasamos tantito para que no se nos salgan de nuestro hilo y vamos a pasar por esta Shakira color negro. Pasamos. Vamos a tomar cinco Shakiras color negro. Y vamos a pasar por esta Shakira color negro. Pasamos. Pasamos muy bien. Y es como queda de esta forma, pero yo quiero reforzar mi trabajo, así que me voy a ir por estas tres Shakiras color turquesa. voy a tomar mi aguja y voy a pasar por estas dos color negro por este color negro y por este color turquesa voy a pasar por este Shakira color negro aquí me voy a llevar mi aguja por esta parte para reforzar de esta forma este brochecito que estamos haciendo para que no se vaya a romper mejor le damos una doble pasadita y no pasa nada voy a pasar mi aguja por todas las Shakiras del brochecito y voy a pasar hasta esta color turquesa pasamos aquí ya tengo reforzado tanto mi broche como mi trabajo de esta parte así que lo que ahora vamos a hacer es esconder nuestro hilo en nuestro trabajo voy a cortar mi hilo y de esta forma queda ya no lo único que falta es hacer el otro vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar nuestro trabajo y vamos a ubicar exactamente cuál es la mitad en mi caso es esta parte esta parte de aquí así que voy a meter hilo nuevo y voy a sacar mi aguja por esta parte y por una de estas dos color negro voy a meter hilo y ahorita que ya esté justo en donde les comento nos vemos ya estoy justo en donde les comento ahora vamos a tomar 20 Shakiras color negro pasamos tomamos otras 20 Shakiras color negro pasamos tomamos 10 Shakiras color turquesa y 10 color rojo pasamos voy a ir colocando la tirita de colores para que vean tomamos 10 Shakiras color naranja y 10 color amarillo pasamos y de esta forma es como queda con 40 color negro 10, 10, 10 y 10 muy bien ahora voy a tomar mi aguja y voy a pasar por todas las Shakiras menos esta color amarillo que es la primera esa la dejamos fuera de nuestra aguja y por todas las demás si vamos a pasar nuestra aguja pasamos y nos vamos hasta la parte de arriba vamos a ré fase de la aguja vamos a hacer una salonda vamos a hacer una única estoy llegando a mi última Shakira paso mi aguja y voy a pasar por este color negro si mi la está saliendo de este Shakira color negro lo que voy a hacer es pasarla por este y así queda de esta forma ahora lo que vamos a hacer es tomar 35 Shakiras color negro tomamos 20 Shakiras color negro pasamos tomamos 15 Shakiras color negro y 10 color turquesa pasamos ahora vamos a tomar 10 color rojo 10 color naranja y 10 color amarillo pasamos y vamos a hacer lo mismo vamos a dejar de fuera este color amarillo y vamos a pasar nuestra aguja por todas las demás ¡Gracias! Una vez que ya llegué aquí, voy a pasar por esta chaquira color negro. Muy bien, ahora vamos a tomar 20 chaquiras color negro. Pasamos. Tomamos 10 color negro y 10 color turquesa. Pasamos. En total son 30 color negro. Ahora vamos a tomar 10 color rojo, 10 color naranja y 10 color amarillo. Pasamos. Vamos a dejar esta chaquira de fuera y vamos a pasar nuestra aguja por todas las demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por esta chaquira color negro. Tomamos 20 chaquiras color negro. Pasamos. Tomamos 5 chaquiras color negro y 10 color turquesa. Pasamos. Tomamos 10 chaquiras color rojo, 10 color naranja y 10 color amarillo y pasamos. Voy a dejar de fuera esta color amarillo y voy a pasar mi aguja por todas las demás chaquiras color amarillo. y nos vamos a ir por todas las chaquiras hasta llegar a la última de acá arriba. Muy bien, ya pasé mi aguja por todas las chaquiras y ahora voy a pasar por esta color negro. Y como pueden ver el orden es el siguiente, yo aquí puse 40, luego 35, luego 30, luego 25, ahora van 20 color negro y de las demás siguen siendo 10 de cada uno. Pasamos. Tomamos 10 color turquesa, 10 color rojo. Tomamos 10 color naranja y 10 color amarillo. Pasamos. Y vamos a pasar nuestra aguja por todas las chaquiras a excepción de esta color amarillo. Vamos a pasar por esta chaquira. color negro, que es la siguiente. Y vamos a continuar, pero ahora con 15 chaquiras color negro y 10 color azul. 10 color rojo y 10 color naranja y 10 color amarillo. Vamos a realizar lo mismo. Y vamos a pasar por esta Shakira color negro. Vamos a tomar 10 Shakiras color negro y 10 color turquesa. Pasamos. Tomamos 10 Shakiras color rojo, 10 color naranja y 10 color amarillo. Pasamos. Dejamos una Shakira de fuera y pasamos nuestra aguja por todas las demás. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a tomar mi aguja y voy a pasar por esta Shakira color negro. Ahora tomamos 15 Shakiras color negro y 10 color turquesa. Pasamos. Tomamos 10 Shakiras color rojo, 10 color naranja y 10 color amarillo. Pasamos. Vamos a dejar una de fuera y vamos a pasar nuestra aguja por todas las demás. Vamos a hacer una de fuera. Y ya es. Y y y i y y y y y y y ahora voy a tomar mi aguja y voy a pasar por este color negro va quedando de esta forma vamos a tomar 20 chaquiras color negro pasamos tomamos 10 chaquiras color turquesa 10 color rojo 10 color naranja y 10 color amarillo pasamos vamos a dejar una chaquira amarilla de fuera y vamos a pasar nuestra aguja por nuestras chaquiras ahora pasamos nuestra aguja en la siguiente chaquira color negro tomamos 25 chaquiras color negro pasamos tomamos 10 chaquiras color turquesa y 10 color rojo tomamos 10 chaquiras color naranja y 10 color amarillo pasamos vamos a dejar una chaquira de fuera y vamos a continuar realizando lo mismo y ah y y y entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomamos 20 Shakiras color negro, pasamos. Tomamos 10 Shakiras color turquesa y 10 color rojo. Tomamos 10 Shakiras color naranja y 10 color amarillo, pasamos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Pasamos nuestra aguja por esta Shakira color negro. Tomamos 15 Shakiras color negro y 10 color turquesa. Tomamos 10 Shakiras color rojo y 10 color naranja. Y 10 color amarillo, pasamos. Nos vamos a regresar. Vamos a regresar. Pasamos nuestra aguja por esta Shakira color negro. Tomamos 10 Shakiras color negro y 10 color turquesa, pasamos. Tomamos 10 Shakiras color rojo y 10 color naranja. Y 10 color amarillo, pasamos. Tejamos una Shakira color color amarillo y pasamos por todas las demás. Y 10 Shakiras color naranja. Y 10 color turquesa, pasamos. Y 10 color turquesa, pasamos. Y pasamos nuestra aguja por esta Shakira color negro. Tomamos 10 Shakiras color turquesa y 10 color rojo. Tomamos 10 color naranja y 10 color amarillo, pasamos. Y vamos a regresarnos por estas Shakiras color amarillo. Y vamos a continuar hasta llegar a la última color turquesa. Ahora voy a pasar mi aguja por estas dos Shakiras color negro. Y a partir de aquí podemos esconder nuestro hilo y luego quemar si es que les gusta quemar sus trabajos. Si no pues solamente esconderlo y cortarlo. Y como pueden ver así es como queda. Yo voy a esconder mi hilo y lo voy a cortar. Y esta es la mitad de la gargantilla. Justo esta, la tira más larga. Así que lo que ustedes van a hacer es volver a repetir. Pero ahora van a quitar esta y van a continuar realizando desde esta tira hasta realizar todas estas. Esta es la única que no se va a volver a repetir porque es la que queremos que quede justo en medio. Y si la vuelven a hacer van a quedar dos tiras del mismo tamaño pero uno se va a ver como una puntita solita. Así que vamos a volver a hacer a partir de esta tira que es la segunda. De este lado exactamente como lo hicimos. Espero les guste y lo realicen. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Espero les guste y se animen a realizarlo. Y si se animan a realizarlo me pueden compartir su foto. O los diseños que ustedes gusten que yo realice para un próximo video a través de mis redes sociales. En cada descripción de cada video se los dejo. Y si no lo llegan a encontrar me pueden dejar un comentario para que yo les deje los enlaces. Tanto a mis redes sociales como a mis páginas de venta. Y también a nuestra página de este canal en el que les comparto algunas ideas para realizar con este bonito material. Y también en donde comparto fotos de sus trabajos que ustedes me envían. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!